La Fundación Vive Chile nos invita a un viaje por la sustentabilidad, cultura, emprendimiento, arte y ciencia. Acompáñanos a ver lo mejor del audiovisual nacional en una nueva temporada de Redes de Norte a Sur, siempre por tu canal local, no te desconectes de redes. Porque la actualidad de nuestra ciudad no se detiene, aquí conversamos en profundidad de lo que realmente importa. Calama en Vivo, un clásico de la televisión regional, más de 400 capítulos emitidos. Acompáñenos todos los miércoles a las 22 horas, aquí en Calama TV. Creativos del mundo, enfoque en el futuro. ¿Saben qué se viene para el 2030? Un mundo mejor. ¿Quieres ser parte de este cambio? Revela en un micrometraje de 1 a 5 minutos uno de estos tres objetivos de desarrollo sostenible. Acción por el clima, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable. Inspira con realidades que sumen a este cambio mundial. Encuentra más información y participa subiendo tu video en revelando.cl. Invitan Fundación Vive Chile, Social Lab y FIS. FIS Revelado, cine que inspira cambios. Ella es la Maca. Es su primera vez en Lollapalooza. Hoy tiene una cita con Chance the Rapper, su artista favorito. Y cuando esté frente al escenario, gritando y saltando, se dará cuenta que ella no lo fue a ver a él, sino que él la vino a ver a ella. En BTR queremos que te encuentres con los artistas que hoy están marcando tu vida y la de muchos más. Por eso, BTR es Lola. Eres BTR. Eres Lollapalooza. BTR. Vívelo hoy. Buses Géminis. Anuncia su salida a la ciudad de Iquique. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una hermosa ciudad. Su clima, sus playas, sus atractivos turísticos, su zona franca. Buses Géminis. Ofrece sus servicios todos los días con salida a las 23 horas. Desde su terminal de calle Antofagasta 2239. Modernos buses, buena atención y el mejor precio garantizado son motivos que invitan a disfrutar de una bella ciudad. Ya lo sabes, Iquique más cerca con buses Géminis. Informaciones en el Fono 289 2043 o en www.geminis.cl Usted está viendo Calama Televisión. Calama Televisión. Calama Televisión 3 craft, ¿verendía un mejor precio gratis? ¡Gracias! ¡A santos y demonios! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada. Santo Simono. Un poco renovado. Tres niños nuevos. Nueva gente. Y empezamos con la noche de Halloween. Pero antes de todo, contale que estamos a jueves porque hoy nuestro nuevo horario es todos los jueves a las 10 de la noche en el mismo canal. ¡Bravo! Yo pensaba que era domingo. ¡Gracias! ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Ale, ¿cómo estás? Te ves estupenda de... ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Párate, Ale! ¡Arriba! Primero voy a saludar. Bueno, ahora voy a parar. ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! la bienvenida, estoy feliz de volver a comenzar en este programa, reencontrarme con ustedes. Gracias, gracias. ¿Se dieron cuenta de lo elegante que estamos ahora? Qué lindo, ¿no? Estamos curciendo. Alta alcurnia. Subimos de pelo. Dale la bienvenida y de verdad feliz de reencontrarme con todos ustedes. Ahora me va. A ver. Abuelita. ¡Abuelita! ¡Vermonia! ¡Vermonia! La Ale está en su mejor momento y regia estupenda, como siempre. Pero tenemos un... No sé, será el fantasma de la obra. La verdad que nos gastó mucho, la verdad. De que se ve bien, se ve bien. Tira, pinta, tira, pinta. Yo lo pensé con él es dulce, cabezura, que lo diga él. ¿Cómo estáis, Memo? ¡No! Estoy muy bien. Muchas gracias, Coco. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, pues, Memo, te inserí a verte, ¿no? Así es. Pues, en realidad, sí, pues, estoy en el fantasma de la ópera. Bueno, un poco a la versión carameña, ¿no? No, pero... Fantasma de Canterville. Fantasma de Canterville. No, pues, muy contento de estar acá. Saludo a todo el equipo. Saludo a la gente en sus casas. Para que pasemos este día jueves de alegría, de entusiasmo y como que se me cae la cara, ¿no? No, 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 no. Lo importante es que la caiga, se caiga, pero no lo demás, ¿ok? Claro. Y bueno, te respondo. Sí, me. Travesura, siempre. ¿Qué más? Me imaginé. Tenía toda la vida de travesuras. Oye, y parece que llegó... No, no es la sirenita. No, no es un chanchito de tierra. No, es el cangrejo de la sirenita. Es el cangrejo de la sirenita, pero parece que lo estaban alimentando más para poder comerlo en una noche. ¿Cómo estáis, por favor? Hola, amigos. Hola, amigas. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este gran programa Santos y Demonios. Hoy día estoy vestido de no sé quién. En realidad es algo híbrido. Soy como un cangrejo demoníaco o como un cangrejo angelical. Ustedes lo deciden allá por las pantallas. Y contento, contento porque vamos a hablar acerca de lo más importante. Halloween. ¿Será algo bueno o será algo malo? Todo lo dirá nuestra tía conductora. Vamos, Joyce. Chichit. Oye, como decía Javier, vamos a hablar de Halloween. No sé, a mí me gustan mucho las dulces también. También me gustan las travesuras. Pero quisiéramos saber el origen. ¿A dónde viene esto? ¿Cómo se celebra en Calama? ¿Dónde fue primero? ¿Chuqui o Calama? ¿Dónde es gringo? ¿Qué otro país damos? ¿Chilena? Mexicano, celta. Escocesa, celta. Lo que pasa es que viene de varios lugares. En primer lugar, lo primero que uno tiene que saber es que era una costumbre celta, del año celta. Ellos lo hacían en nombre o en honor para poder aumentar su cosecha. Y decía que en ese momento los espíritus buenos y malos podían transitar por el inframundo de manera libre. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, como nosotros fuimos nacidos y criados en Chiqui y Camata con Javier. Oye. O lo liamos juntos, la gente no lo sabe. Mentira, esa parte no es. Pero en Chiqui y Camata se pasaban genial o no. No sabía si te acuerdas. Sí, sí, sí. Las casas se transformaban. Era maravilloso. Me acuerdo que incluso sí eran medios apretados los que tenían más plata. Claro. De hecho, en Chiqui se veía mucho el tema de los lugares donde uno iba a pedir dulce. ¿No es cierto? Por ejemplo, uno decía, ¿a dónde me van a entregar los dulces más ricos? La Villa Atacama, la John Bradford, la Minka de Kawasi, que era como donde uno iba a recibir más dulce. Los bosques, que también me acuerdo que ahí daban buenos dulces. Pero habían otros que en realidad te entregaban manzanas, naranjas para poder ser más saludables. Como en la casa de Javier, daban un poco de sal. A mí me entregaban un poco de sal. Le pasábamos monedas de 100 pesos en esa época porque no teníamos mucho dulce en realidad. Pero en realidad yo quería apuntar que todos querían decir que esto es una traición estadounidense, gringa. Pero en realidad no es así. Como dijo Javier, es escocesa, irlandesa. Y después de mucho tiempo llegó a Estados Unidos por la inmigración de estos pueblos. Y de ahí se hizo masiva esta gran celebración. Que en realidad podemos decir que no es gringa, pero todos lo tenemos contemplado así. De hecho llega como en el año 1920 a Estados Unidos. Y la primera ciudad después de 81 años que trató Halloween de ser famoso allá. En Minnesota parte digamos el primer Halloween exitoso. Donde la gente ya podía tener esta costumbre. Se hace por medio de la televisión y todo. ¿Tenías casa ahí ya? Yo en esa época ya tenía una casa. La verdad yo tengo el retrato de Dorian Gray para verme más joven. Pero lo que sí es raro es que después de la época del 70 y del 60 llega todo el mundo. Porque ustedes saben que los medios de comunicación gringos empiezan a abarcar toda la información en dibujos animados, la Warner Brothers, lo que hace también Disney. Y de esa forma empieza a conocerse y a conectarse a este mundo del Halloween. Que no solamente es satánico porque la gente piensa que es todo demoníaco. Sino que también tiene digamos cosas que hablan sobre los muertos. Oye pero aquí en Calama yo encuentro que por lo menos hace 10 años como que ya se ha masificado más acá. ¿Será por lo mismo? ¿Por el traslado de Chuky Camata a Calama? Yo creo porque por ejemplo yo nací en Chuky pero siempre en Calama viví y celebramos poco. Yo me acuerdo que con los chiquillos más íbamos a hacer travesuras como dije al principio que es hacer la tradición. El disfrazarse y todas esas cosas ya era como otro punto. ¿Y usted día conductora cuando estaba allá en Salamanca había Halloween hace 10 años? Mira lo que pasa es... Ay, 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 cuánto tiempo ¿ah? La verdad es que yo me disfrazo en todo momento. ¡Eso! La verdad es que mira, mi abuela como ustedes saben... ¡La abuelita! ¡La abuelita! ¡Un aplauso para la abuela! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Abuelita! 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 El hombre preguntaba ¿por qué siempre la noche de Halloween su escoba, su escobita estaba limpia? Y su sombrero siempre muy pulido. Y de repente me daba cuenta que ellas se iban a esa hora a las 11 y media de la noche y se iban a la cueva de los brujos de la ciudad de Salamanca. ¡Claro! Entonces ahí hacían un aquelarre. Todas las viejas de allá estaban todas reunidas con escoba nueva, capita nueva. Y no quiero sonar como machista con el tema de la escoba, pero ese era el medio de transporte que tenían para llegar a la ciudad de Salamanca. Oye, les cuento. En Salamanca, cuando se comienza la noche de Halloween, es un ritual para hacer muchas cosas. Estrecería, agarrar a alguien, deshacerse de alguien, pero tiene mucho que ver allá. Allá Halloween es algo más mágico, ¿me entendí? Si bien te disfrazan, los niños se disfrazan bien dulce, pero en la noche tienen algo más mágico algunas personas que saben. Y aquelarre y la cueva de Manquegua es una maravilla. Así que los invito. Tengo tres escobas. Pueden ir a tres. Limpias, limpias. Oye, pero una cosa. A mí me ha pasado que de repente voy a algunos lugares y las casas son como muy decoradas, mucho platito con carita, que la telaraña, que la arañita y todo. Eso es como lo más básico, pero hay otras casas que ya es como realmente la casa del terror. No sé si ustedes han visto algo así. Las casas del terror. Claro. Yo por lo menos he visto harto eso en el Peuco, en Villa Las Villendas. Me imagino por lo mismo que son gente de Chiquicamata. Ahí transforman las calles incluso. Y van muchos niños de Calama de distintos lugares, de distintos sectores, van a las villas de Codelco. Porque se lo toman más a pecho, por decirlo así. Creo que en todo caso esta tradición ya comienza a ser parte por los niños en realidad en Chile. Démonos cuenta que esta otra tradición viene de otro lado y ahí viene un punto, como se diría, acultural. Donde no tenemos nuestras tradiciones propias y si no agarramos otras tradiciones para hacerlas propias. Y lo que pasa es que acá en Calama mismo lo que uno tiene que saber es que veníamos de una zona gringa, como decía la Alejandra. Ya me olvidaste de mí, ¿no? ¡No! Donde no nos habíamos visto hace tanto tiempo. Quiero pedir disculpas. Quiero pedir disculpas a Alexandra de no acordarme de tu nombre. Bueno, como te decía Alexandra, no. Alejandra, como te comentaba, era que en la época que ocurría el tema este, el bowling es un deporte muy conocido acá en Chile, pero principalmente en Calama porque estaban los gringos. El tema del softball, que también se sigue practicando acá en Calama, son gente de Chiquicamata. ¿El bowling? El bowling, el Halloween. Y en el Halloween había un tema súper claro, para que la gente me pueda entender. Había un tema súper claro, que era la belleza que colocaban en las casas. Yo me acuerdo que, tal como decías tú, era una fiesta de principio a fin, donde la gente iba a las plazas, donde se adornaba de una manera distinta, donde salían a aflorar los jacks y estas calabacillas, en forma de dibujo, porque en realidad nosotros acá no teníamos. Y eso generaba esa costumbre. Sin embargo, aquí en Calama, tal y como ustedes lo cuentan, creo que en los últimos cinco años, me parece, quizás, como que ya empezó a generar un tema más importante, porque antes no lo hacía. Oye, pero te das cuenta que hoy Halloween tiene mucho costo. O sea, de repente cuánto gastábamos. Yo, por ejemplo, mi casa no la adorno, porque a mi hijo no le gusta Halloween. ¿Entendés? Pero, por ejemplo, compro la bolsa de dulce. Y mi mayor inversión es comprar dulce para que los niños que vayan pasando entregarle y no me tiren fuego. Pero, ¿es caro el Halloween? ¿Sale muy caro acá o...? Yo creo que es parte de lo caro porque se transforma en algo ya comercial dentro de este sistema capitalista que yo creo que estamos. Ya deja de tener esa tradición antigua que supuestamente venía de fin del verano allá en otro lado del mundo. Y es por eso que después se toman esas tradiciones para poder hacer las comerciales. Porque no digamos que no, los comerciantes se hacen la América a esta fecha, ¿no? Oye, pero ¿y ustedes se disfrazaron alguna vez para Halloween? ¿Alguna vez se disfrazaron como yo, por ejemplo? ¿O tuvieron alguna figura? ¿Fueron a pedir dulce en algún momento? ¡Pensiculada! Siempre la discriminación, lo entendemos. Por eso hay una ley samudia acá. Oye, pero le quería preguntar... No, oye, espérate. Yo quiero algo antes, porque todos hemos hablado de que Javier... Quiero que Javier se levante. ¡Por favor! Mira, mira que hermoso. Ponte adelante, Javier, acá. Se me va a caer un poco acá, me van a retar desde aquí. Pero así... Este es como un baile al estilo como de Sebastián, pero más aristocrático, digamos. Venga, que me siente mejor. ¿Y el fantasma de Canterville? Oye, pero yo encuentro que... Yo veo el disfraz de la Ale, no tiene mayor costo. Yo creo que lo más... Les mecharon acá el cachito y el tema de la capa, ¿cierto? Pero hay gente que se maquilla. Es increíble, te juro. Yo he visto gente, pero maquillada al nivel de que tú decís... Oye, ¿seráos o no será? La evolución del maquillaje, porque ahora ya son maquillajes 3D, donde te ponen... Acá, la cara completa marcada, como que tuvieras la boca abierta y todo eso. Sí. No, pero... Vamos a ver si encontramos una... Pero, por ejemplo, yo iba a venir hoy día disfrazada, pero mi abuela es tan amarga que se llegó... Y vine de mujer buena, de casa, como lo soy. ¿Por eso viene disfrazada? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está el disfraz! ¡Ahí está, un aplauso! ¡Qué lindo el disfraz! Pero estoy un poco confundida, porque te fijaba que el Halloween antes era para los niños nomás, y ahora es para el adulto. Las fiestas son para adultos. O sea, yo iría de colegial, pero creo que no es para una discoteca, ¿me entendí? Hay otro tipo de policía también tengo. Pero voy a que ahora el Halloween es mucho para los adultos también. En la noche, que van a las discos, que hacen que la competencia, quieren la más sexy y todo. Y en los mismos trabajos también ahora... ¡Ah, sí! Se están haciendo fiestas de disfrazio, también en las casas, los amigos, los colegios, incluso también están realizando este tipo de fiestas. Eso sí, por lo que yo he visto, en los colegios no es una obligación, porque como hay religiones que no les gustan este tema, no lo permiten incluso, es una opción, pero también lo realizan en los colegios. Ahora, Ale, frente a ese tema, igual hay que tener claro que esta fiesta costumbrista, que era de la gente, era popular, después fue aceptada por los cristianos y los católicos allá por el siglo XIX. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos, al darse cuenta que no podían romper con esta tradición, lo que trataron de hacer fue como juntarla o hibridizarla con su propia visión religiosa, que tenía que ver con la venida de todos los santos o el respeto a los muertos. Porque esto igual se celebraba en otra fecha y la Iglesia Católica, en realidad, no cambió para hacer el día de todos los muertos. Correcto. Y ahí quedó el primero de este mes. Y por eso hay disfraces distintos, porque, por ejemplo, uno ve los disfraces de la Iglesia Católica y son disfraces que siempre hablan en cosas positivas. Es decir, no vestirse demoníacamente ni cosas así como tan burdas, sino más bien ángeles santos y otras cosas. Oye, pero... Oye, espérate, me saqué una máscara para volverla a hacer yo. Pero sácatela, po. Ah, no, no. Ah, perdona. No, muy bien. Me equivoqué, me equivoqué. No se gustan los relatos. Mira, yo les tengo que contar algo, pero esto va a ser a la vuelta. Mi marido siempre se disfraza, ya. Hoy día está disfrazado de macabeo. Te queremos, te queremos. Saludos. Vamos, el comercial. Después volvemos con esta gente. ¡Uh! ¡Vaya, listo! ¡Vaya! Vaya, listo! Vaya, listo! Vaya, listo! Vaya, listo! Si tu cuerpo quieres ir a dar, y una vida refrescante llevar, opta por lo bueno, opta por lo fresco, opta por mi honor. BTR, ya tienes el nuevo POD. BTR, vívelo hoy. Voces Géminis, anuncia su salida a la ciudad de Iquique. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una hermosa ciudad. Su clima, sus playas, sus atractivos turísticos, su zona franca. Voces Géminis ofrece sus servicios todos los días, con salida a las 23 horas, desde su terminal de calle Antofagasta 2239. Modernos buses, buena atención y el mejor precio garantizado, son motivos que invitan a disfrutar de una bella ciudad. Ya lo sabes, Iquique más cerca, con Voces Géminis. Informaciones en el Fono 289-2043 o en www.geminis.cl It's equally valuable. Yes. Más que un sentimiento que tienes que vivir, con FM7 lo vas a sentir. El amor por la música es solo para decir. El amor por la música. Con el nuevo VOD de VTR, tú tienes el poder de ver los mejores estrenos sin salir de tu casa. ¿Otra? Sí. Rápidos y Furiosos 8, La Mujer Maravilla, Alien Covenant y mucho más, presionando el botón VOD de tu control. Si eres VTR, ya tienes el nuevo VOD. VTR. Viven hoy. Fue en la noche, estamos reunidos acá porque, ustedes saben, el Halloween en un par de días más. Mira, les voy a contar algo. El club de campo Ansco, ubicado en la avenida La Paz, 665 en Calama. Oye, es un lugar diferente, un ambiente grato para su esparcimiento y recreación. Es una maravilla, chicos. Mira, tienen toda la implementación necesaria para las prácticas de actividades deportivas, para niños, adultos. Así que podemos ir con los niños, Ale, perfectamente. Y tenemos Zumba, Zumbastrón, Pilates, Tini, además de clase aeróbica y natación. Tienen una piscina temperada maravillosa y también cuentan con canchas reglamentarias de fútbol, tenis y rugby. Bueno, aquí en el club de campo Ansco, chicos, van a poder disfrutar también de algo maravilloso. Es lo que lo destaca, es el restaurante, el rancho. Oye, pero ¿y qué es que si te encontramos comida gourmet y la especialidad de la casa? Oye, pescado y marisco fresco, todo en la segunda región. Oye, pero es una sabrosura. Yo he ido con mi marido y los niños y les encanta porque tenemos un momento para nosotros y los malos chicos juegan. Mientras todo esto ocurre, lo mejor de todo es que vamos a estar tranquilos en nuestros lugares, comiendo o en la piscina, porque tenemos estacionamiento, ¿ya? Así que nos dedicamos a disfrutar el lugar. Así que los invito a todos a que llamen al club de campo Ansco. Van a salir los números en pantalla, así que reserven, vayan, disfruten. Es un muy buen momento para... ¡Grande Ansco, grande! ¿Le ha pasado, por ejemplo, que han visto a alguien en la casa que está disfrazado de amargo, que es el que no regala dulces y él dice que está disfrazado de amargo porque es Halloween? O el que no te abre la puerta. No te abre la puerta. ¡Ese de ahí al lado! ¡Me los como yo, me los como yo! ¿O se ha fijado también cuando tú veías mujeres tan maquilladas que tú no cachés si son payasos o andan a su con la vida? ¿Sabes qué? Yo tenía... Hablamos de los maquillajes, de la evolución, antes de seguir con los amargados, que no me gusta hablar mucho de ellos. ¿Puera de amargo? De amargo. De amargo. La evolución del maquillaje, no sé si acá Miguel, nuestro productor, podrá acercar el teléfono a la pantalla para poder verlo. Ahí está, fíjense bien, ¿no? Qué buen disfraz que te pusiste tú, Miguel. Es una evolución de la máscara o del maquillaje porque antes nos poníamos la sabana y listo. Y es polforescente, ¿no? Sí, polforescente. Bueno, y así hay una evolución magnífica de otros... Ese eres tú. Sí, cuando era mejor. Te sacaron una radiografía en el hospital. Oye, vieran al modelo que tenemos, ¿ah? Oye, un aplauso para nuestro productor ahí. Oye, grande. Oye, pero ¿se han fijado que Halloween, aparte de pedir dulce, siempre sucede en cosas extrañas, ¿o no? Sí. De repente puede ser algo terrorístico. ¡Oh! Algo, digamos. O algo de repente que es muy bueno. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia en relación con el tema del... Sí, antes de eso yo quería apuntar porque claramente para Halloween es un tiempo donde termina el invierno, comienza el verano, entonces los espíritus salen y pueden entrar a nuestro... ¿Cómo se llama este? A nuestro plano. Entonces, como hay espíritus buenos y espíritus malos... Pero perdón, porque cuando dije hay espíritus buenos y espíritus malos, diciéndole a Joy, nada que ver si es un espíritu bueno y santo, por favor. Hablaste con mi marido, ¿eh? ¿Qué te contó el marido de Joy? Con un WhatsApp de escena, así que... ¿Te dijo algo mi marido? No, entonces... Estaba a estos espíritus, a los buenos, con comida y a los malos nos espantaban con fogates. Entonces, tenemos de todo en la vida y en la muerte también, ¿no? Mirá, por ejemplo, disculpáles, nosotros cuando nos reunimos en Halloween con nuestros amigos, para que lleguen los espíritus malos, mi marido compra su buen whisky, su ron y llega el espíritu más malo de todos. Se vuelve loco, se vuelve loco, se vuelve loco, ¿no? Y ahí llega el espíritu, horrible, monstruo. Joy, pero te hago una consulta, ¿alguna vez practicaste con tu amigo este tema de poder comunicarse con el más allá? ¿La ouija? La ouija, uy, que me da miedo, me da miedo, eso sí que me da miedo. Yo tenía mi amiga todavía, la Loreto, nos juntábamos en una parcela en Salamanca y llevábamos este tema de la ouija y nos juntábamos las dos y hacíamos todo. Nunca nos resultó, que eso es bueno, porque igual es peligroso. Pero también yo tenía un libro negro de magia, te lo juro, te lo juro. Estamos conociendo la verdadera identidad. 666. Pero, mirá, aunque ustedes no lo crean, te juro que es verdad, teníamos ese libro de magia que era uno negro, era no muy grande, era muy antiguo porque lo comprábamos en esa feria abusada siempre de libro. ¿Pero era satánico? Tenía de todo, tenía de todo, de todo. Y una de esas cosas fue que en mi casa empezaban a pasar cosas malas y mi mamá me botó el libro, porque según ella era el libro. ¿La energía, por negativa? Sí, porque también, por ejemplo, teníamos como una hoja, ponte tú, de una palmera que me trajeron de Brasil con unas caras que también pasaban tantas cosas malas que yo la iba a regalar y nadie la quería. Entonces, se la regalé a alguien que trabajaba en ese tiempo, en el juzgado de policía local, se lo regalamos y lo pusieron ahí. Porque igual nos pasaban cosas como raras. Oye, él está en la cárcel, gracias a eso que le entregaste, ¿no? Oye, la época se cayó, la verdad. La empresa se cayó. Por Dios, su trabajo. La época de los ochenta, no sé si ustedes lo recuerdan, estuvo muy, muy de fama este cuadro del niño Llorón. Ah, sí. Que la mayoría de las casas lo tenía puesto y se empezó a comenzar a hablar de que esto traía malas energías. Este chico, creo que miraba cuando uno caminaba, bueno, yo era muy pequeña, muy, muy pequeña. Todavía soy pequeña, claro. Pero era muy menor, era muy menor. Medía un metro diez en esa época. Y recuerdo que mi mamá lo votó. También creyó en eso y votó el cuadro del niño Llorón. Ale, yo tengo una historia. Voy a, voy a, y te lo, me estaba recordando la que tú hablas ahí. Mi abuelo, el papá de mi papá, vivía en el Illapel, ¿ya? Esta era una casa que en la parte de arriba era el comedor. Y abajo, cuando tú bajabas hacia el patio, había una pileta, ¿ya? Era grande y tenía unos peces y todo. Ellos tenían el cuadro del niño Llorón en el libio. Esa familia era mega rara, en verdad, porque cuando moría algún niñito, le ponían alas de ángel y los velaban de esa manera, ¿ya? Yo no estuve porque ella también era chica. Pero se hacía antes así. La tradición chilena era que se vestían como angelitos los niños cuando se hacía. Bueno, voy a, de verdad que esta historia también es cierta. Mi abuelo tenía una hija, le decía, la verdad que ni siquiera me sé el nombre de ella, yo recuerdo que le decíamos la tía flaca. Y ella la iba a buscar el diablo en las noches. ¿El cole de flechas? El chole mandinga. Mi abuelo Armando la iba, la tenía que, te juro, era terrible, porque ella siempre estaba arañada, él también. Y esa casa era muy rara. Y todo se centraba en, desde que estaba ese cuadro del niño llorón. Pero esta mujer, la hermana de mi papá, tenía ese tema, que la hija fue el diablo. Todas eran las noches, eran gritos de esta niña. Era más chica, era joven, tendría 18 años. Y era muy desgarrador, era terrible. Y este cuadro siempre estaba ahí, como en una parte principal. Y si tú te das cuenta de la historia, siempre esos cuadros los ponen en un lugar como importante. Claro, que se ve. En una época en que se empezaron a juntar todos estos cuadros y los dejaban afuera en iglesia. ¿Tú sabes, Joyce, por qué ese cuadro es tan diabólico? No. Porque presumiblemente el pintor abusaba de estos niños que pintaban. Entonces, existe la historia de que esta persona hacía un abuso, no solamente sexual, sino también psicológico, de maltrato. Entonces, los niños aparecían llorando para que él pudiese generar esa expresión de pena por medio del cuadro. Lo cual genera este sentido demoníaco. Si tú miras todos los cuadros de este pintor, disculpa, todos tienen la misma mirada. De hecho, Javier se parece mucho al mismo pintor. Espérame, espérame, a ver, veamos el momento. Llora, llora, llora. Claro que me comía el niño, en realidad. No, no me la... No, digamos, como la película de Hansel y Gretel, por favor, no seamos mal pensados. Oiga, lo que yo les iba a contar también de esta parte... Yo nunca he tenido la posibilidad de ver un demonio, ni de conocer historias. Hasta que conocí a Memo. No, pero, no sé, la gente de Calama y la gente de Chucky se debe recordar lo que ocurría en el hospital. El hospital del Cobre cierra un día viernes a eso de las 12 de la noche, donde hace su último, o sea, se cierra la puerta, se apagan las luces y el hospital Roy H. Glover desaparece como para poder atender a las personas. Sin embargo, cuando ocurre eso, esa misma noche, a las 3 de la mañana, se prende la luz. Dicen que un chico que había sido abandonado en el hospital y que vivió por mucho tiempo, por medio del apoyo de la gente que vivía ahí, empezó a deambular. Y recuerdo yo que en un instante, nosotros fuimos con nuestros amigos, nos metíamos por un sector que no era permitido, nos íbamos a robar los relojes y un poquitito de cobre que había ahí. Y sabes que cuando nosotros fuimos, teníamos un perrito mascota, era un Quiltro, marca Quiltro, el buen Quiltro, amigo fiel. Cachupín. Cachupín. Y cuando íbamos a la morgue, el perro lloraba, no quería entrar. Era como si dijese que en ese lugar algo malo. ¡Algo malo! Podría pasar. Oye, ya que estamos acá. Oye, no, sí, eso tú querías saber qué me ibas a contar. Sí, porque en realidad yo encuentro así con espíritus que he tenido bastantes. ¿Podemos bajar la luz para contar esta historia? No. En realidad, sí, yo vivía, cuando estudiaba en la Universidad de Peña de Mayo, vivía como en un sector energético bien cargado. Por ejemplo, tenía al lado de la casa la morgue. Atrás estaba policía de investigaciones y al lado estaba carabinero. Entonces, chicos, ahí pasaba de todo. Un día, la casa era de tres pisos y yo estaba en el segundo piso y se escucha la cara. Llega, ta, 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 ta. Llega mi pieza, abre la puerta del baño, cierra de portazo y se apuesta en mi cama. Y yo de ahí no subí nunca más a esa pieza, la clausuré de por dios. Pero estábamos en la Universidad, además que estábamos en conexión... Pero sentí presencia, así como que de repente escalofrío en la espalda. Porque eso le pasa a uno, ¿no? Pasaba un viento así y tú sentías que iba a estar el viento de algo. Te tocaba la oreja y... Nada, te vengo a un palpazo. A mí me pasa, algunas veces que me hago un poco de susto, es el tema de que siento olor a flores de cementerio. A mí me pasa, de repente voy manejando y siento su olor y me desagrada totalmente. Pero igual me pasan otras cosas, por ejemplo, algo bueno también, ¿no? Claro. Yo tengo un primo que falleció hace un par de tiempo y soñé con él. Yo soñé con mi primo. Cuando pasan algunas cosas, nomás que la segunda vez, en realidad. Y yo le digo, ¿qué hacía acá en mis sueños? Sabiendo que él ya no estaba más. Y me dice, yo siempre estoy acá. ¿Pero qué hacía acá? Me dice, yo siempre estoy acá, pero la segunda vez que vengo. Entonces él andaba al lado siempre, con una chica de pelo hasta el hombro. Y yo no entendía qué hacía acá porque yo sabía que él ya no estaba. Claro. Entonces yo le volví a preguntar y él sonríe y él se ríe y no hace más nada. Entonces, ¿qué hago yo? Al otro día llamo a mi tía, a su mamá, y le empiezo a contar lo que pasó. Y ella me cuenta que a mi prima la trataron de asaltar y el hombre se pone al lado de ella y le dice, ¿sabe qué? No le puedo hacer nada. Él con un cuchillo en la mano. No le puedo hacer nada porque algo me dice. Que tengo que pensar en mi mamá y en mi hija. Ella estaba esperando el bus porque como trabaja minera en Salamanca y claro, mi prima tiene el pelo hasta el hombro y él era su hermano mayor y él era la más chica. Él la amaba. Él falleció cuando ella tenía 20, 25 años. Entonces, de repente, cuando hay cosas lindas que pasan. De repente, alguien del Maya viene a protegerte. Es que hay energía positiva. Yo, Alejandra, le quería preguntar a usted. Porque nosotros hablamos de cosas terribles que están ahí. ¿Usted tiene un fantasma en su casa? Pero, no, no. ¿Usted tiene un fantasma en la casa? No, no. Tengo un fantasma y me sigue para todos. Incluso ahora está allá atrás. No quería preguntarte de Tutankamón. No quería preguntarte de Tutankamón. Lo que te quería preguntar, Ale, era, allá en Chucky se decía que la gruta de la Virgen que estaba cerca del Econo por las Normas, me acuerdo en ese tiempo, decían que en ese lugar se juntaban gente satánica. Que habían personas que mostraban algo, digamos, en pos del sentido diabólico. ¿Alguna vez escuchaste hablar de eso? No sé si estamos hablando de lo mismo. ¿O eras tú la líder? No, no, era yo la líder. Era yo la líder. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero eran las cuevas, ¿te acuerdas de las cuevas? Donde se juntaban, no el Javier, las cuevas. ¿Cuevas del Prado? ¿La Cueva del Pirata? Creo que ahí hacían este tipo de actos. A nosotros nos daba mucho miedo. Sí. Y también decían que ahí aparecía el metro ochenta, ¿te acuerdan? ¿La metro ochenta? La metro ochenta. Era el Abuel. No sabía porque era una sombra muy alta con un sombrero negro. A mí sí se me apareció. ¿Verdad? Hasta ahora. A mí sí se me aparecía en mi casa en Chubicamata una niña siempre con uniformes, sonaban los interruptores. Y recuerdo que mi padre nos hablaba de esa niña. Creo que ella se había suicidado en esa casa y que nos aparecía con mi hermana siempre en la puerta. Era terrible, ¿no? Siempre nos acordamos de eso. Hay gente más perceptiva para poder ver a estos espíritus que otra gente, ¿no? El sexto sentido. El sexto sentido. Bueno. Por ejemplo, como tú y Lucien hablábamos, volviendo un tema de Jaro y todo eso, la calabaza. ¿Ah, sí? Pues Jack. Esa es una historia. Jack. La calabaza dice que era un gran demonio. Y que supuestamente él salía en estas fechas para poder ir a buscar en las casas y expresar solamente maldad. Nada más que maldad. Y cuenta la historia. Cuéntame. Que en el noveno círculo del infierno, Satán se enteró de que estaba este tipo. Y Satán lo fue a buscar y el tipo este inteligentemente le dice, ok, yo me voy contigo al infierno, pero antes me pueden tener esta moneda. Y cuando Satán agarra la moneda, queda atrapado en la moneda. ¿De dónde es esa historia? Esa es, ¿y la de esas cosas son? ¿Verdad? La que cuenta de la calabaza de Jack, esa que todos conocemos nosotros, cuenta esa maldad. Oye, pero yo veo muertos, por ejemplo, ahí hay uno. No está muerto, con la patita azul puede funcionar. Una pausa comercial que les quiero contar que en mi casa acá en Calamas, eran un día como las 6 de la mañana, y escuché que alguien abría la puerta y caminaba como en cuatro patas. Era mi marido que venía ahí. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más santos y demonios. Yo creo que los que más ganan con estos chicos son los dentistas. Malditos. Vamos a regresar y a regresar. ¡Uh! Woooo! ¡H fortunas! Oh! Yeah! Give a little more Take the fire Shake it up Break the bubble Break it up Break it up I can't sing on the Si tu cuerpo quieres ir a dar Y una vida refrescante llevar Opta por lo bueno, opta por lo fresco Opta por mi honor Con el nuevo VOD de VTR Tú tienes el poder de ver los mejores estrenos infantiles Corazón de Dragón, Tommy Jerry y la fábrica de chocolate Max 2, Héroe de la Casa Blanca y mucho más Presionando el botón VOD de tu control Si eres VTR, ya tienes el nuevo VOD VTR, vívelo hoy Creativos del mundo, enfoque en el futuro ¿Saben qué se viene para el 2030? Un mundo mejor ¿Quieres ser parte de este cambio? Revela en un micrometraje de 1 a 5 minutos Uno de estos 3 objetivos de desarrollo sostenible Acción por el clima, ciudades y comunidades sostenibles Producción y consumo responsable Inspira con realidades que sumen a este cambio mundial Encuentra más información y participa subiendo tu video en revelando.cl Invitan Fundación Vive Chile, Social Lab y FIS FIS Revelado, cine que inspira cambios Porque la actualidad de nuestra ciudad no se detiene Aquí conversamos en profundidad de lo que realmente importa Calama en vivo, un clásico de la televisión regional Al más de 400 capítulos emitidos Acompáñenos todos los miércoles a las 22 horas Aquí en Calama TV Con el nuevo VOD de VTR Tú tienes el poder de ver los mejores estrenos sin salir de tu casa ¿Otra? Sí Rápidos y Furiosos 8 La Mujer Maravilla Alien Covenant Y mucho más Presionando el botón VOD de tu control Si eres VTR Ya tienes el nuevo VOD VTR Víveloy Estaba pensando Estaba pensando Sabes que el marido estaba poseído Estaba caminando en cuatro Cuatro patas Giraba la cabeza así Pero desde esa vez nunca más Le volvió a pasar Con el auxilero mágico Oye, usted Siempre Nosotros estábamos hablando De todas las cosas terroríficas Que pasan en la noche de Halloween Y hay veces que no es Halloween Y también suceden, ¿no? Así es Por ejemplo ¿Se han fijado a usted Cuando te hice Te encontré una bolsita Sobre tu casa En Salamanca se da mucho Cuando te quieren hacer algo malo Te dirán alguna Brujería El techo, claro O sobre la puerta Claro ¿Ustedes tienen alguna historia ¿Parecía eso? En la casa que vivía yo Siempre Se me escondían las cosas Por ejemplo Yo dejaba plata ahí O algo Esa era tu mamá Estoy segura Guadalajara No, no, no Eh Ah Era ella No había dado cuenta No Era tu mamá Era yo Te pillé Te pillé Te pillé Ah, lo sé todo No, y Con tal que Yo vivía con más personas En esa casa Y las personas que vivían ahí Me decían que había un duende Que ellos lo veían Pero yo no lo podía ver Y ese duende Y ese duende Se molestaba a mí nomás Y un día Leyendo Investigando Cómo podemos echar A los duendes En la casa Y todo eso Dice que uno le escribe Una carta Le deja un poco de azúcar En la mesa Y te vas a acostar Al otro día Cuando hice toda esa Esa Preparación No estaba ni la carta Ni 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 la sal Y las cosas Azúcar Y las cosas se me Empezaron a No se las hacen más O sea, te funcionó la carta Funcionó la carta Se la llevó Pero, ¿qué le colocaste en la carta? Que Quiero que venga más Le tengo miedo Se me encuentro Mira todo lo que me ha robado ¿No? Oiga, pero Y este tema A mi marido se le desaparecen Las tarjetas de crédito De repente están en mi cartera Pero yo creo que Es el duende también Oye Joyce Pero este tema De las energías Porque yo siento Que hay personas Que tienen la capacidad De poder sentir Otros espectros Otros seres Que no están En lo tangible Sino en lo intangible Y me comentaba Aquí en Trasbambalina Un poquito La Ale De que los niños Tienen esa capacidad De sentir las cosas Que pueden ser negativas O no Belleza americana Sí 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 Voy a contar una historia De mi hijo Cuando tenía Cinco o seis años Estábamos viendo televisión Y me dice Mamá ¿Le puedes decir a ese niño Que está ahí detrás tuyo Que me deje? Y yo Ese niño Ese niño me está molestando Dice Que tú lo quieres a él Más que a mí Uy Se me usa la piel de gallina Como se dice a los chilenos Y digo Pero hijo ¿Y cómo es ese niño? ¿Cómo está vestido? Y me lo decía Tiene jeans Tiene polera roja Mamá Es como de mi porte Y él me está molestando Que tú Lo quieres más a él Que a mí Oh, Dios mío Qué bello, ¿no? Sí Los niños Creo yo Que tienen esa capacidad De ver cosas Que nosotros Quizás en algún momento A esa edad también Pero después no No lo desarrollamos ¿Y por ejemplo ¿Y él lo siguió viendo después? No ¿O tuviste que hacer algo Para que no pueda haber más? No, no Bueno, yo creo mucho en Dios Y pues sé, no más Por ese niño Que no sé Porque que por algo Estaba travieso Pero travieso Con mi porte Los chicos igual Pueden visualizar Estos espíritus Pero algunos Como sabemos todos Los ayudan Y otros los molestan Entonces Yo creo que hay que tener Un poco de precaución A base de eso Es como lo que decía la Joyce Porque la Joyce dice Que hay Como magia blanca Y magia negra Claro ¿Y cuál es? ¿Usted puede contrarrestar Con la magia blanca Y la negra? Yo conozco esto Mi abuela Tenía fantasmas Debajo de la puerta Y en el clóset Cuando mi abuela No sacaba Siempre estaba con ello Pero sí existe Igual Existe mucha gente charlatana No te olvides También está el tema El tarot Que de repente Te enganchan por ahí Con el tarot Y dicen No, mira Sabes que veo Que va a aparecer Un cangrejo en tu vida Y te va a enamorar Y de repente te dais cuenta Que sí existen Y usan lentes Y usan lentes Pero por ejemplo Muchas veces El tema de Que te aparece un fantasma Y todo Como tú decir De los niños Pasa Pasa Cuando yo estaba Cuando era chica Hoy siempre me ha pasado Mucha esposa Una vida tan ajetriada Pero a mi igual Me pasa cuando era chica Como a tu hijo ¿Me entendí? Pero yo siempre veía Una mujer de blanco Parada en el umbral De la puerta Y un hombre muy alto También al lado de ella Entonces Me llamaban así Si le decía a mi mamá Mi mamá no me pescaba Pero me pasaba eso también Los niños ven muchas cosas Uno puede sentir muchas cosas también Y si es lo que me pasaba a mí Y esto es raro Por mi peso digo Yo tenía 12 años Y yo Siempre en mis sueños Tenía eso de De despertar Y verme En el techo Y ver mi cuerpo En la cama Como si yo Como si yo me estuviera desdoblando Complicado Imagínate como levantar Tanto peso En solamente digamos Este parte del sueño Pero en lo que me complicaba Era que no me podía despertar Me desesperaba tanto Que mi cuerpo estaba inmóvil Entonces como que Yo hablaba Yo soy hiperquinético Tomaba Ritalin Cuando chicos No sé si se dieron cuenta Tengo un pez Pequeño despecto Cuando hablo Pero Entonces la cuestión es que De repente Como que ocurría eso Ocurría el tema De cómo desdoblarse ¿A ustedes les pasó eso? ¿De tener un desdoblamiento De su cuerpo? Yo creo que No lo manejo Pero sí Hay libros que te enseñan Las técnicas Para poder desdoblarse Como por ejemplo Antes de quedarte dormido Acercarte la mano Acercarte la mano Y cuando estás durmiendo Y te la sigues viendo Porque ya estás fuera De tu cuerpo Como el ejercicio A ver Expliquemoslo de nuevo Para la gente Entonces tú No se vas a dormir ¿No es cierto? Ya Estamos dormidos Antes de dormir Entonces uno está En ese preámbulo De nirvana ¿No es cierto? Es el momento Cuando uno puede Tener la conciencia De poder desdoblar Y una forma de saber Es que aún te puedes ver O hay gente Que se prende de su cuerpo Y se ve acostado Que eso es lo que me pasa a mí Entonces ¿Y qué pasa? Ellos pueden viajar Por lugares Y poderse hacer presente En otras partes Sí Como por ahí andan Tres desdoblados por ahí Yo he visto Siente doblar Vaya Pero me he visto Nunca me he desdoblado yo Me acordé de algo ¿Te acuerdas que tú dijiste Que hiciste la Ouija? Sí Y a nosotros Una vez igual Cabro chico Que hicimos la Ouija Y justo ese día En Calama Se cortó la luz Entonces Estaba todo listo Y preparado Para hacer la Ouija Pusimos vela Nos pinchamos los dedos Pusimos sangre ahí Ya Satánico ¿Verdad? A los brujas de ver Bueno Contar que llamábamos A este espíritu Y este espíritu Se describe como diablo Y después Como que le decíamos Ya Porque tenés que echarlo Y le decían Ya te quieres ir Te quieres ir No, no, no Y no se iba Y no se fue nunca Nosotros nos dio mucho miedo Votamos la Ouija Y nos fuimos a la iglesia Y nos fuimos a la iglesia Y nos fuimos toda la tarde De la iglesia Arrestando Nosotros lo tomábamos mucho Eso como juego Estuvo muy de moda Cuando nosotros éramos De menor edad Para no decir Pequeña Porque si no me molestan 1990 Pero es peligroso Yo lo veo ahora como mamá Y no me gustaría Que mis hijos hicieran No, porque deja energías Deja energías negativas O sea, perdónen Deja energías negativas En la casa Deja energías Que a la larga Igual pueden ser negativas Para el diario Vivir en tu vida Con tu familia Eso es lo peligroso Yo creo que todo Lo que tenga que ver Con lo sobrenatural O con lo intranatural O con lo extraterrestre O lo que sea Da miedo Oye, entonces Estamos conscientes De que O sea, usted acá Mis compañeros ¿Creen en esto de espíritu? Yo creo mucho En la energía positiva Y la energía negativa Yo creo a usted También Yo también Yo igual Un poco En base también A lo que dicen No sé si has leído El libro El secreto Dice que cada uno De nosotros También tiene una energía Y si esa energía Es positiva Tú puedes hacer Que las cosas Te vayan bien Voy a encontrar Estacionamiento en el mall Voy a encontrar Estacionamiento en el mall Y lo encontráis Pero si tú vas Con mala onda Y decís Me va a decir Que no para bailar Me va a decir Que no para bailar ¿Querí bailar conmigo? No, sale de acá Cangrejo feo Entonces Esas cosas Tienen que ver Con las energías Uno tiene que tratar De animarse Y no buscar Las cosas Que puedan ser negativas Para tu cuerpo Y para tu alma Claro Pero muchas veces Disculpa Uno puede utilizar Todas esas cosas Por ejemplo Que te sucede La conexión E ir Desarrollándola De una manera En que puedas Quizás ya Lograr ver más allá Por ejemplo Yo estoy desarrollando Igual ese instinto Y yo logro detectar En serio A la gente Negativa ¿Podemos hacer un ejercicio Acá Joyce? Para ver si es que Lo puede hacer Eso A ver Pero concéntrate Primero Por favor Que ella Se tiene que concentrar Para poder lograr A su intra Claro En su cuerpo Ahí está su nirvana Algo como el agua Ahí está Vamos Estamos contigo Por ejemplo Por ejemplo Yo acabo de detectar Ya un hombre Que está Muerto 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 Y anda detrás De la diabla Que está acá Perdón ¿Entre qué años Podemos tener? ¿Cuál es el El rango de edad? El rango de edad Entre 50 Y 70 años Uuuu Yo creo que 70 Y la sigue para todos lados Y no logra entender Este fantasma Que esta niñita Que se ven acá De rojo Tan inocente Chiquitita Ya no arrastra La bolsa del pan Necesita su momento A sola Es complicado Yo los detecto Con mi marido ¿Ya? Yo sé Cuando no me contesta El teléfono Inmediatamente Sé que está en peligro Voy Los busco Por todos lados ¿Y qué más puedes detectar En estos momentos Así Con lo que tú estás viendo ¿Qué más puedes ver? Que estoy atrasada Estoy detectando Que estoy atrasada Pero logro Puedo detectar De repente Quien va a morir Memo ¿Quieres decir algo? Antes de morir Si Si no estás tan flaco Menino Es que yo hago Mucho deporte Entonces tú sabes Puta fibra Oye Yo hubo un tiempo Que yo puse A estudiar metafísica Y los ángeles Y todo ese tipo de cosas Y entonces sí Puedes llegar a ver La aura de las personas En realidad Pero a mí me sucedió algo Que yo veía a las personas Le veía su aura Y les decía Oye ¿Sabes qué Javier? ¿Estás mal? ¿Por qué? ¿Se te nota en el aura? Y todo Y la gente después me decía ¿Y este qué se cree? ¿Qué se cree chamán? Alguna cuestión Pero, pero Espérate Lo primero que le decías ¿Era eso? No, no Por ejemplo Si yo te veía la aura Opaca o ploma ¿Tú puedes ver mi aura ahora? Está terrible ¡Oh! ¡Negra! ¡Negra! Oscura! Es que no me bañé hoy día El copo le tapa El aura El aura El aura Oye, pero eso del aura Es re importante Porque dicen que hay personas Que pueden tener una aura amarilla La otra más blanca Hay algunas que son mucho más oscuras ¿Cuáles son los colores Que uno debiese tener como normal? Yo creo que es blanco Porque el aura se vale de energía Entonces cuando la energía está cargada Va a opacar su luz Entonces cuando ¿Se han dado cuenta Que hay gente que llega a un lugar Y raya así como una luz especial? Sí Son buenos transportadores Yo raya un olor especial Pero la verdad No sé lo que me están diciendo ¿Por qué? Un cangrejo nada más Un cangrejito O al contrario Cuando Alguien te cuenta su problema Está triste Les pasa Y que tú después Te vas como cansada Claro O cansado El reiki trabaja Va a hacer esa energía Entonces alguien Que no sepa hacer reiki Como corresponde Va a entregar más la energía Y va a recibir más la energía De hecho Memo Yo cuando trabajaba En el Conace Previene Que era el Consejo Nacional Para el Control de Estupefacientes Con el Vaso Tú conversabas con las personas Y ellos te contaban Una historia muy triste De su hijo Dependiente de las drogas De la tristeza que existía Y el vaso Generaba pequeñas burbujas Era tanta La energía triste Negativa Que podía haber tenido Esta persona Que después El vaso Se tenía que cambiar Y dicen que el agua Como es una cosa cristalina Es lo más sano Lo más inocuo Que uno puede tener Es vida Es ahí donde se te va Generando la energía negativa Cuando tú estés conversando Con alguien en tu casa Y de repente Esa persona Te va a contar una cosa Muy triste Colocar un vaso de agua No tomártelo después Que hay con toda La energía negativa No, no Y te hace mal para el estómago Es así de fuerte Yo tengo dos versiones Con el agua Una que Cuando tú llegues Del trabajo En la noche Es bueno Darte un baño Bota Toda esa energía Y dejar un vaso Con agua en la noche Porque en la noche Creo que se Como que se concentran Más esas energías Javier debía dejar Una botella entera entonces Claro Y en la mañana Botar esta agua Jamás se debe Tomar el vaso de agua Que dejaron en la noche No se puede Correcto Y cuando quieran Liberarse un poco De la más energía Este es un dato Pásanse un huevo Por el cuerpo Desnudo Con todas las puertas cerradas Y luego lo abren Ese huevo Y lo meten al vaso de agua El huevo Tiene distintas formas Puede ser abajo Muchas burbujas Hay unos que son Como unos remolinos Que se hacen O el huevo Puede quedar intacto Ya Dependiendo El huevo intacto Está bien Y cuando tiene Los otros puntos Y todo Es porque Mal energía Mal de ojo O de repente Alguien te tira No se Alguien te da Malestina O mala onda De repente Lo puedes botar En el huevo Es super bueno Hacerlo una vez a la semana Un día martes Un día viernes Después este consejo De bruja Ya porque De repente Se me salen un poco Los alamantinas Les quiero dar las gracias Por habernos acompañado Porque Oye Un día jueves Fue un buen reencuentro Un muy buen reencuentro En especial los días jueves Para estar acá A conversar De esto Y encuentro súper interesante El tema finalmente De las historias fantasmales Así que Ahora quiero Darle el pase A nuestra querida Diabla Para que se despida Y le dé algún consejito A Carlos Bueno Bien Gracias Oye Ahí está el fantasma Ahí está Bueno Al jueves 22 horas Dijimos Todos los jueves A las 22 horas Feliz Decir nuevamente Nos reencontramos En nuestro primer capítulo Con esta Maravillosa vista Que tenemos Y agradecerles Desde Desde mucho antes Porque nos fue muy bien Con el programa Nos preguntaban mucho De cuando comenzamos De nuevo Y lo logramos Aquí estamos Y ¿Qué más? Un aplauso Para todos O sea Ya no es año nuevo Navidad Al fin Ya pasó Ya pasó Oye Cangre Despídete De nuestro público Nuestro amigo No sé ¿Quieres decirle algo? Primero que todo Agradecerles Estamos contentos Y decirles también Que este Halloween La pasen bien Disfruten Me parece que Disfrazarse Es un buen momento Para expresar Lo interno Lo que está Ahí escondido Esa es la razón Por la que uno se disfraza Sacar las cosas malas Así que Pásenla bien Y el saludo Y el saludo De Don Cangre Me acabo de dar cuenta Que tu interior Es ser un Un crustáceo ¿No? Claro Oye Tu memito Te querés pedir Y tú Bueno Dejaste la mitad De tu máscara En la mesa Claro Sí porque Ya con los focos Y todo eso Mucho calor Entonces se me podía Derretir la cara ¿Qué más? Darles las gracias Por acompañarnos nuevamente Esta segunda temporada De Santo Demonio Todos los jueves Como dije Mis compañeros A las 10 de la noche Nos vemos por Calama TV Y les doy un abrazo grande Pura buena energía Para todos ustedes Y nos encontramos acá En nuestra casa Calama TV Bueno Como decían nuestros amigos Empezamos a decidir Darles las gracias Porque hoy día Fue un muy buen día Un buen programa Así que Les deseamos que El fin de semana Lo pasen increíble Pidan muchos dulces Y recuerden Siempre mejor las travesuras Porque los dulces Los podéis comer En cualquier rato Nos vemos el próximo jueves A las 10 de la noche Con más Santos Y Demonios ¡No worries! ¡No worries! ¡Suscríbete! 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 Si tu cuerpo quieres ir a dar Y una vida refrescante llevar Opta por lo bueno Opta por lo fresco Más que un sentimiento que tienes que vivir Con FM7 lo vas a sentir El amor por la música es solo para ti El amor por la música